¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos al Cringe Paranormal o solamente a lo paranormal. Espero que estén súper bien el día de hoy. El día de hoy les traigo un caso muy paranormal con muchas pruebas y pues vamos a estar viendo aquí con ustedes. Ahora, como saben, como llevo este tipo de videos, les voy a presentar el caso primero y antes de que me digan así de que es falso, es verdadero, esto no me parece bien, o bueno, no que me parezca bien, sino esto como que no me gusta, esto así, les voy a presentar todo el caso y hasta el final me dicen si concuerdan con lo mismo que yo digo, con la misma como conclusión a todo el caso. Hoy les voy a traer este caso y yo espero que les guste mucho porque pues hace mucho que no había tanta evidencia paranormal en todo internet. Así que bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse a este canal paranormal. Se va a convertir en su favorito y si no, choque el fantasma del clóset sin fondo. O sea, vean cómo se ve eso. Va a ir a sus casas y les voy a decir que se suscriban a este canal y a mi canal secundario que lo pueden encontrar como Marijo2, así tal cual. Ahí lo encuentran y pues acabo de subir un video jugando Roblox y otro Storytime y cosas así. Entonces bueno, ahí se los dejo. Recuerden seguirme en mis redes sociales porque les voy a platicar sobre una cosita que vamos a hacer y ustedes van a ser parte de eso. Y bueno, ahora sí, antes de comenzar, pues ya les dije lo que se tiene que hacer antes de comenzar y ya no duré dos minutos en la introducción. Jojojo. Vámonos derecho a este video. Ok, fantasmitas, pues bueno, este caso se llama, bueno, yo le voy a poner de nombre, esperen, déjenles digo, Ben, no, Laini y Ben, o Laini y Ben, como ustedes lo quieran pronunciar. Laini y Ben. Ok, ellos tienen alrededor de 315 mil seguidores y no tienen una idea, como 100 mil videos hablando de absolutamente lo mismo. Entonces no se preocupen, si no se quieren aventar los 100 mil videos para saber el fondo de esta historia, de todas estas evidencias paranormales, no se preocupen, yo aquí se las voy a contar. Ok, bueno, básicamente ellos tienen, pues, desde el año pasado subiendo como videos y TikToks, bla, 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 normales. O sea, yo me fui hasta los últimos, hasta el primerito, primerito que subieron, ya tienen más o menos como desde, ¿qué será? Marzo del 2020, o sea, pues sí, como un año más o menos, sube y sube y sube y sube videos. Sus primeros videos no se trataron de eso, pero rápidamente se convirtió su contenido en contenido paranormal. No porque ellos hablen de lo paranormal, sino porque registran más o menos lo que hay en su casa. Y varios de esos videos, pues, fueron compartidos de más y pues se hicieron virales, ¿verdad? Entonces, es ahí donde me cae este caso al ojo y digo, oh, vamos a checarlo con este ojito. Ok, entonces, bueno, vámonos hasta el principio. Todo inicia, aquí yo tengo escritos mis cosas, ¿eh? Todo inicia cuando era mayo del 2020 y ella sube su primer video. Aquí se los voy a estar poniendo, ya que es algo básicamente muy, muy sencillo. Y de aquí, pues, como que se desencadena todo este tipo de contenido. Ella dice, están en inglés los videos, así que, pues, solamente les voy a poner la parte visual, no el audio, porque, pues, el audio, pues, se los voy a estar explicando yo, básicamente. Y no dice nada muy relevante más que lo que yo les voy a decir. Bueno, total, el caso es que dice ella que tienen, como ustedes pueden ver, al lado de su cama, pues, como un espacio donde yo veo como que guardan cobijas o cosas así como para tener a la mano a la hora de estar como acostado. Y esa puertecita podemos ver en el video que varias veces se abre sola. Ahora, no puede ser que haya aire, pues, adentro de ese espacio que está en el piso y que está tapado como por varios muebles. Entonces, el aire definitivamente no está abriendo esa puerta. Porque además, pues, ustedes están de acuerdo que aunque haya aire, si una puerta está cerrada, pues está cerrada. O sea, el aire sí empuja las cosas, pero tampoco es como que el agua le haga así a la manija para que se abra. Entonces, pues, no. Eso de que sea al aire, pues, a mí como que no me suena a que sea al aire. Pero bueno, entonces, de ahí la gente, pues, le empieza a preguntar, oye, ¿por qué pasa esto en tu casa? Haznos un story time y demás. Y ella es cuando empieza a contar todo. Ok, entonces, aquí empiezan los 100.810 videos que tienen. Pero básicamente, ella en su primer story time cuenta de que estaba dormida ella y su novio. Porque ellos son los que viven en esa casa. Están dormidos y ella, pues, sintió algo. Pues, de esas veces que por una u otra cosa tú te despiertas. Abrió los ojos y aquí es como la clave. Porque ella decía que veía al lado de donde estaba su novio como una figura de una mujer. Así como oscura, así. Y que ella, obviamente, lo primero que pensó fue, pues, se metieron a robar a nuestra casa, ¿verdad? Entonces, ella grita. El novio, bueno, no grita, pero habla así fuerte, así como, ¡ah, qué onda! Y el novio se despierta y todavía alcanza a ver esta misma figura, pero, pues, que se desvaneció. Ahora, se cayó mi objeto random de la mano. Ahora, ustedes preguntarán, ¿pero cómo es que empieza toda la actividad paranormal? Porque hay muchísima y hay de diferentes estilos. No solamente de que, uy, nos apagan, nos prenden la luz, no de que les mueven cosas, de que les avientan cosas. Yo quiero pensar como estilo las películas de actividad paranormal, si ustedes han visto más o menos así. O sea, no presentan ellos en ningún momento alguna figura así física de qué es lo que está ahí en su casa. Pero bueno, ya más adelante en los videos y más story times que pude ver conforme van avanzando los videos, ellos cuentan que se mudan a esta nueva casa. O sea, realmente es que no sabían que esta actividad iba a ocurrir porque, pues, se acaban de mudar. Se mudan a esta nueva casa y no notaron nada hasta que, por contingencia, ellos y todos, pues, nos vemos obligados a estar en casa 24-7. Es ahí cuando la actividad comienza poco a poco. Y, como yo ya les he comentado en otros videos, generalmente, pues, si ya había energías ahí y llegan energías nuevas, energías nuevas somos nosotros, energías que ya están ahí. Vamos a ponerlo como, pues, algún ente, ¿no? Un espíritu, lo que ustedes quieran, un fantasma, como le quieran llamar. Pero bueno, esas son energías que ya están ahí. Nosotros llegamos con nuestras nuevas energías, se activan. Y no nada más con las nuestras, sino también si traes un animalito nuevo, una mascota, un perro, un gato, se vuelven como a activar porque, pues, hay nuevas cosas en la casa, ¿verdad? Es lógico. Entonces, pues, a lo mejor esta actividad ya estaba, pero, pues, como ellos no estaban, pues, la gran parte del día, pues, no se daban cuenta. Hasta que empieza la contingencia por COVID y ellos tienen que estar en su casa, se dan cuenta de que esta actividad ocurre en su casa. Cuando van avanzando con las historias y con las experiencias que pasan en su casa y demás, también les preguntan, oigan, ¿y no han investigado un poco sobre, pues, qué es lo que hay? Pues, sí, en el terreno donde está construida su casa porque la casa, pues, se ve bastante nueva. No se ve una casa antigua donde tú dices, ah, pues, oigan, tiene como 200 años. Es lógico que algo iba a pasar ahí. La casa se ve bastante nueva. Y, efectivamente, él, que es Ben, cuenta que sí, que él sí googleó su casa y que en el terreno justamente encontraron, cuando estaban excavando, 42 esqueletos. Entonces, pues, bueno, pues, ya se retiran y, pues, empieza a construir y ya todo normal. Entonces, posiblemente, ese es el origen de la actividad que hay. Ahora, la actividad sigue más y más y más y más que ellos hasta le ponen de nombre David o Dave. Hay ciertos videos donde ellos ya se muestran un tanto enojados y molestos con lo que es este fantasma, este espíritu, porque les mueve muchas cosas, tira muchas cosas. Ellos se levantan de que son las 7, 6 de la mañana, escuchan un ruidazo, bajan y todo lo de la cocina está... Han de cuenta que voltearon la cocina así y la sacudieron y todo se cayó. Entonces, ellos se fastidian de este tipo de situaciones. A pesar de que siempre están grabando, o sea, es como que seguido, seguido lo que ocurre, entonces, pues, ya le ponen David o Dave como de cariño. Ahora, ellos también buscan constantemente como respuestas de parte de este ente. tratan con una... Fíjense, es una aplicación que a mí ya me la habían dicho que la descargara, pero no sé por qué mi celular no la aceptó o creo que no la encontré, no me acuerdo. El caso es que decían que era muy buena como Spirit Box y que varias personas tuvieron problemas tanto para instalarla, tanto para desinstalarla, y ellos la instalan y sí se pueden comunicar. Pero bueno, ustedes saben que las aplicaciones, pues... ¿No? Entonces, no sé por qué se les hizo una buena idea en caso de que todo esto sea cierto. Ya les he dicho que jugar con la Ouija para obtener respuestas del otro mundo es lo peor que puedes hacer. Es lo opuesto a conseguir respuestas y tratar de solucionar tu solución. O sea, totalmente lo opuesto. Y ellos juegan una Ouija circular. Yo sí sabía que vea de varias formas, pero nunca había visto una así. Yo de que, órale, esta es circular. Y ellos están jugando en una circular. Y pues sí les dice que él... Pues de repente prende y apaga las luces y cosas así, ¿no? Ellos, a pesar de que les pasan y les pasan y les pasan estas cosas, se la pasan diciendo que no, que ellos no... Pues que no le tienen miedo a su ente, que realmente es que ya aprendieron a convivir con él. Si los fastidia, como yo ya les había comentado, sí llega un punto en el que si esto te pasa a diario, te fastidias ya desde que... ¡Ay, otra vez! Y no sabes cómo controlarlo. Y no puedes. O sea, realmente es que no se puede. O sea, ellos hacen lo que se les pega la gana cuando se les pega la gana en donde se les pega la gana y si te quieren tirar tus libros o agarrar cosas y demás, pues ni modo. Entonces, eso es básicamente lo que nos cuentan ellos de que son una pareja viviendo en una casa embrujada que no saben que está embrujada y que están muy contentos con su casa pero que no llevan tanto tiempo ahí. Entonces, pues que se les hace raro que la actividad esté como tan fuerte. Les digo, tienen 100.000 videos. No se imaginan cuántos videos tienen y en la mayoría de ellos pues suben cómo les tiran las cosas, cómo se mueven las cosas solas, cómo sus gatos también alcanzan a ver. Pues sí, de que a ellos de repente les da insomnio y son los ruidos constantes. Ellos están arriba, se escucha el sonido abajo, ellos están abajo, se escuchan pasos arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes tienen un rato, un buen rato, así como que, bueno, quieran ver este tipo de contenido, pueden ir a ver sus videos. También suben videos como de las cámaras de seguridad, como que dejan grabando y demás. Entonces, tienen, yo creo, unas dos horas de contenido paranormal. Si ustedes quieren ir a, pues sí, a buscar o ver este tipo de contenido, pues ya les dejé el usuario al principio y ahora sí díganme en los comentarios qué opinan. Ahora, ¿qué les voy yo? Como yo les he dicho, como buen amante de lo paranormal, a mí me gusta dejar siempre un porcentaje de beneficio de la duda de que todo sea real. Obviamente, a mí me encantaría que todo fuera real. Pero, bueno, lo que sí noté al principio es que ellos, y lo que los he dicho en otros videos, no mencionan el típico sígueme para más. Like o 500 likes y hacemos la segunda parte. O casi así. Porque si hacen eso y es así como, ay ya, automáticamente a mí se me quitan las ganas de seguir viendo el caso. Ya después solamente dicen así de que, ah, oigan, pues vamos a seguir subiendo videos de lo que es la actividad que hay en nuestra casa por si quieren ver, pues aquí se va a estar subiendo, ¿verdad? Básicamente. Después se abrieron un canal de YouTube que ya se dedica al tema de lo paranormal. Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Todo creado? O a lo mejor lo del primero no era creado, pero ya después que vieron que todo esto pues atrajo gente y demás y demás, pues ya ahora sí se van a dedicar a eso completo porque, bueno, sus videos que son normales tendrán 50 mil visitas, no sé qué, los que son de la actividad paranormal un millón de visitas, tres millones, 500 mil, 200 mil y demás. Entonces es obvio que hay un pico de visitas ahí de por medio. Y bueno, fantasmitas, espero que les haya gustado mucho este video. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente y recuerden pues suscribirse para quedarse al pendiente. También ya les subí actualización de las muñecas malditas por si no han ido a ver ese video y demás videos, cosas que pasan en el Hotel César, etcétera, etcétera. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente video. Besito. Bye. Bye.